Y continúa la problemática ambiental por el sector de la Carrera Primera. Esta vez, la policía descubrió un sitio donde arrojan desechos orgánicos y más basuras hacia el río Fonsen. Cabe recordar que la persona que se encuentra arrojando cualquier tipo de desecho a un recurso natural, la Policía Ambiental dejará a disposición de la Fiscalía las personas que sean capturadas por este delito. Para que respondan por el daño a los recursos naturales, bastantes recomendaciones, bastante educación hemos hecho para que la comunidad tome una conciencia ambiental, se genere una cultura ciudadana para que entre todos contribuyamos a la protección de este sitio, como es la Avenida Primera, que están afectando tanto la franja protectora de nuestro río Fonsen como el nacimiento de agua que allí se está generando. La invitación a la comunidad es que nos ayuden a denunciar, por favor, colabórennos en la protección de este sitio, porque cuando hemos hecho patrullajes de vigilancia y control, pues las personas no se atreven y saben que si la Policía los sorprende, pues los vamos a conducir a la estación para ser dejados después de la Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional del Primer Distrito invita a toda la ciudadanía a trabajar en equipo y también a denunciar las personas que están cometiendo estos daños ecológicos al municipio. De igual forma, también garantizan la absoluta discreción al momento de denunciar a estos delincuentes. La naturaleza, en estos momentos que todos los seres humanos estamos viviendo, se está manifestando. El calentamiento global, el cambio climático. Cuando hacemos actividades de educación y prevención, yo invito al cambio de actitud con el medio ambiente. Estamos a tiempo de que todos aportemos, contribuyamos a la protección de nuestros recursos naturales, hagamos un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Entonces, acudamos a la autoridad ambiental para que sean ellos quienes nos autoricen si están en condiciones de hacer el aprovechamiento, ya sea de la fauna o la flora correspondiente, para hacer el uso de nosotros, que los seres humanos hacemos de los recursos, ya sean fauna o flora silvestre. Entonces, la invitación es para que acudamos, cumplamos con la normatividad y nos vamos a evitar problemas, ya sea penales o administrativos.